Hola que tal bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal hoy os quiero enseñar otro trabajo para primera comunión que realizado como veis esto es una caja y dentro lleva guardado el libro de firmas para el gran día de ana rosa os cuento muchos me preguntáis cómo hago las cajas bla 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 y si leéis en mis comentarios veréis que este modelo de caja está inspirado en una youtuber famosa en nuestro mundo de las manualidades que es marien y de ahí he sacado de un tutorial que tiene la idea para hacer mis cajas vale y por respeto a ella pues no os voy a grabar ningún tutorial de cómo se hace yo os enlazo por aquí abajo os dejaré el enlace en la cajita de información donde podéis ver cómo hace los vídeos digo los vídeos como hace la caja sin más yo lo que hago es adaptarla a las medidas que necesito por cada trabajo que hago vale y la decoración pues ya la voy improvisando marín me hace una ventana me parece una idea muy chula y pues yo se la incluyo también en muchos de mis de mis cajas y después de este mini rollete que os he contado os enseño es una caja hecha desde cero con cartón de encuadernación así de tres milímetros de grosor muy resistente yo le pongo esquineras metálicas como estáis viendo le abro la ventanita y le suelo poner pues eso el nombre en este caso pero también puede ser la inicial si veis mis dedos los veis que están un poco raros es porque está pintando este fin de semana a la casa una pared y vamos por pintar una pared de nada la que se ha liado en fin por aquí se ríen vale a lo que iba que me desvío le he puesto un nombre con varias capas de cartulina y cartón para que tenga volumen es lo que en scrap llamamos falso chipboard le he recortado la muñeca que es la protagonista de su libro de firmas la he personalizado un poquillo con unos unos toques a ver si lo veis no sé si lo vais a apreciar en la diadema tiene brillitos y en el vestido tiene aquí un emanel veis le he hecho una composición floral en la esquina le he puesto un trozo de puntillita y la trasera pues es así lisita y lleva mi sellito el cierre es un lacito el libro de firmas mide 22 por 22 centímetros y la caja creo que mide 24 no 25 y medio por 24 un segundito que voy a medirla pues ya estoy aquí y mide en centímetros 25 y medio 25 y medio por 22 creo por 24 vale 25 y medio por 24 habéis visto me he comprado la regla rosa la de american crafts la recomiendo la recomiendo super está súper bien ya era hora porque las que tenía no creo que en algún vídeo os lo he comentado todos los números los tenía borrados y así no hay quien trabaje venga vamos a abrirlo ya en la tapa le he puesto esta decoración mira aquí puede poner la niña una foto si quiere con su vestido de comunión este papel es de una colección de cora projects de primera comunión de niña es muy chulo el cáliz me gusta mucho los topitos en marroncito claro y aquí va esto es para envolverlo luego aquí va el álbum y la idea es que en esta caja pueden guardar más cositas no sólo el libro de firmas por eso le daba un poco más de altura es aquí papel que coordina con la trasera veis es el mismo del libro de firmas y bueno este es el modelo que suelo hacer río de 20 por 20 centímetros esta es la niña clásica es la primera niña que sacó de acá atrás y bueno pues va todo conjuntado libro de firmas el nombre la fecha una etiqueta la misma puntilla que la portada aquí no le he puesto flores porque ya está bastante lleno y por dentro es a ver si soy capaz sin soltarlo a ver vale aquí tiene a ver si lo veis mejor aquí tiene un bolsillo y en este bolsillo pues lleva una etiquetita para que la niña lo rellene con sus datos y sirve pues como ya os he dicho en otras ocasiones pues es un bolsillo para guardar recuerdos de todo tipo aquí está la página con la dedicatoria empresa aquí tenemos la página para poner la fotografía de la niña se puede se puede y se debe encajar aquí debajo por eso lo he pegado parcialmente y aquí en la parte trasera otra página decorada donde puede poner otra fotografía o escribir algo lo que quiera y luego ya tenemos las hojas para firmas que llevan las esquinas troqueladas con esta forma que es de una troqueladora de artemio de hace mil años y lleva la pluma aquí y aquí lleva la frase a que lo estáis viendo así mejor mi primera comunión y va todo ello así mi primera comunión y la pluma nada lleva 20 hojas estas son hojas que muchas veces también me estáis preguntando son hojas blancas muy blancas satinadas tienen cierto brillo muy poco eh más que brillo es la suavidad se nota un acabado como suave muy suave y son de 200 gramos son bastante gorditas y bueno pues hasta aquí este es el libro de firmas con su cajita juego para Ana Rosa muchas gracias por elegirme gracias por quedaros otro día más por suscribiros por comentarme esas cosas tan bonitas que me decís a los que no os guste pues decísme el porqué y nada hasta el próximo vídeo hasta luego